A loquero, a loquero, que se solta el nodo raperos. Caiga a loquero, que está loco y tiene caballos. Caiga a loquero, no quiero coro contigo, usted no tiene dinero. Caiga a loquero, que, 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 que. Es que tiene que chupar cuando fincamos la persona. Llego a este rote llano metiendo manos con pilas de granos. Si juntamos tus orejas tienes que cruzarnos. Le pasas en la mano pa' ponernos en tanos desde tu plano. Vamos a tracar todos los dj que no quieran sonarnos. Ah, mi destino en esta mierda pone a cabeza a los chinos. Se ve con un brazo menor el que se mete en mi camino. Par de raperitos tienen que pisarme fino. Porque estoy mandando gente de gratis para hablar rino. Traigan whisky o vino, todo lo que dañe el intestino. Que vamos a preparar un vino con hojas de mate fino. Que se mueran los chimosos y que se jodan los vecinos. Y los mochi los matamos con dos galletitas, tino. De mi vitrina, muere el que desafina, jaja. Muerto de risa como anuncio de dentina. Estoy más quitado, no estoy cortina, ni haciendo kini. Cuando bajo, bajo duro como un hueso de gallina. Yo, una gorra que con los tenis combina. Fuerte como un vicioso que esté metiendo gratina. Cocina la vecina, me pasa lo que cocina. El vecino se hace loco y le estoy llamo en la madrina. Yo, tengo más rangos que un capi de la marina. Casa con piscina y popola submarina. Ni un ginecólogo ha visto tanta vagina. Estoy cobrando cosieta, 20 libras de telina. Una muleta, el novio de ella, me dijeron que él no camina. Jajaja, pasa por ahí a buscar tu muleta. Chau. Chau. Chau.